Me cerré el hocico al perro Que no lo quebrara, pero muerto allí quedó También a sus pistoleros, que cuidaban bien de él Mi gente ya los tenía, encañonados también Les llegó a todos la muerte, por cierto eran más de diez Me los habían encargado, y la orden se cumple al cien Se escucha sonar un celular, un pistolero se escucha hablar Jefe, ya todo está arreglado Todo lo que me encargo, ya está todo acompletado Usted sabe que no fallo, trabajo garantizado Para que al jefe respete, esto solo fue un aviso Y no abra tanto la boca, y no abra tanto el hocico No hable nomás por hablar, los hechos por mí han hablado Al que brinca yo le brinco, y al que ladra yo lo callo Se escucha sonar un celular, un pistolero se escucha hablar Jefe, ya todo está arreglado Todo lo que me encargo, ya está todo acompletado Usted sabe que no fallo, trabajo garantizado Hay que desengarachar para darles una clineada La Hammer también, la Lincoln, que queden bien alineadas Que esta noche nos pondremos pedos hasta la chingada Súbeme dos del patrón, tres que sean de bucanas Que en el cenicero traigo, media onza de la lavada Por las armas no pregunten, van en las trocas clavadas Tomamos el 680, le dimos con rumbo a Concor Llegamos directo al rancho, a como absorbimos polvo También tomamos bucanas, y andábamos todos coco Salimos de ahí del rancho, como a eso de la una y media Ya andábamos alterados ¡Epa! Ahora sí andamos alterados Quiero hacer pausa porque quiero mandar un saludo A todos los que están escribiendo en estos momentos Aquí su compa Chepe, de Inquietos del Norte Saludándolos a todos ustedes Este inicio de semana que está a punto de terminar hoy lunes El día de ayer anduvimos trabajando por el lado de Cincinnati, Ohio Un evento muy bueno, gracias a toda la clica que se dio cita Y pues yo aquí dije voy a cantar unos cuantos temas para toda la clica ¡Claro! Nos vemos para Gerardo Pedro Saludos, nos vemos en Knoxville, Tennessee Ese es el sábado y el viernes nos vemos en Nashville, Tennessee En el Bucanas de Nashville, el viernes y el sábado en el tequila De Knoxville, Tennessee O sea que son viernes y sábado en el estado de Tennessee Viernes en Nashville, Tennessee Y el sábado en Knoxville, Tennessee ¿Cómo anda la clica? Saludos a todos los que se están comunicando Para Toribio Vargas Para Bruno Márquez Para la inolvidable Guerrerense, saludos Para Magdalena Ángel Para Chris Ramírez Para Martínez Blanca Saludos a todos los que se están conectando Esto de lo que a mí me pasó Y que lo plasmé en uno de los temas Aquí de sus compas Los Inquietos del Norte Aquí su compa Chepe Este tema yo cuando lo compuse Fue una de las vivencias que tuve Como ya se los había comentado No sé si recuerden Que este tema que se llama La Pesadilla Que ahorita voy a cantar Es uno de los temas que Que Fue muy fácil No tan fácil Pero fue de los más fáciles Que pude escribir en uno de los temas Aquí personalmente De su compa José Mesa Chepe ¿Por qué lo digo que fue un poco fácil? Porque exactamente lo que soñé Lo que tuve la pesadilla Exactamente lo fui Acordándome de cómo había tenido yo el sueño O sea la pesadilla Y lo fui plasmando exactamente como tal Como lo dice el tema Y por eso se me fue muy Un poco más fácil Poderlo escribir este tema Que se llama La Pesadilla Para todos ustedes Para todos los que han tenido Una fuerte pesadilla Las pesadillas no son buenas Pero si tienen algo Algo de mensaje que nos da Si lo tomamos por el lado positivo Y hay que tener conciencia De lo que Dios a veces nos quiere decir En los sueños Y ponerse una trucha Y dice este tema Que se llama La Pesadilla Dice así Se presentó en mi cama La muerte aquí sentada No me podía mover Todo lo que decía Yo nada le entendía Pero me quería poseer Quería yo despertarme Y poder levantarme Ella no me dejaba en paz Un rostro espeluznante No quiero ni acordarme Todo se miraba muy mal A Dios yo le gritaba Por piedad me ayudara No me quería morir Desperté de repente Mi corazón muy fuerte A mí me empezó a latir Y así Y así Yo me despertaba Y así Yo me levantaba Una pesadilla horrible La muerte tan temible Hoy me quería llevar Hoy me quería llevar Pegadas en el coche Las llaves dejé anoche Así sería el parrandón No supe No supe más de mí No supe más de mí Ni cómo llegué aquí A mí A mí cuando A mí cuando adonde estoy A mí cuando adonde estoy A Dios yo le gritaba Por piedad me ayudara No me quería morir Desperté de repente Desperté de repente Mi corazón muy fuerte A mí me empezó a latir Y así Y así Yo me despertaba Y así Yo me levantaba Una pesadilla horrible La muerte tan temible Hoy me quería llevar Hoy me quería llevar ¡Epa! Eso para todos los que han tenido Una pesadilla A mí A mí seguido sueño Pesadillas La verdad La neta A mí seguido sueño Pesadillas De hecho Anoche precisamente Allá en el Después de que terminamos En Cincinnati Tuve un par de horas Para descansar Para dormir Fueron como Tres horas y media Más o menos Las que tuve para dormir Antes de ir al aeropuerto Para veniros para acá Para California Y este Y soñé Estaba soñando Pero No sé por qué Siempre sueño Como que Siempre me siguen Animales Ya sean perros En veces son como leones En veces son como Siempre son animales Felinos Incluyendo también Los perros Casi siempre me quieren Atacar y todo Y por alguna razón Este No me No me Lleren O sea no me llegan a mí Pero Pero si lo siento Siempre cerquitas No sé qué significa eso Pero Casi siempre Bueno Cuando sueño Pesadillas No quiere decir que siempre Sueño pesadillas Porque la conciencia Tampoco la tengo Así que digas Ana Si hago mis travesuras Pero no es pa' tanto Oh y Bueno Para todos los que No saben Pero también O sea casi todas las canciones Para decir como La muerte en un sueño La pesadilla La de las puertas del infierno O sea son canciones que Encantos diabólicos Dicen que resista A sus encantos diabólicos Que tiene Que no siga cayendo Porque solo Me sigo destruyendo Me miro de macrado Me miro de macrado El espejo Ya me lo ha confirmado Cuando voy a parar A ser honesto El día que dejé de respirar Porque ya la traigo en las venas Ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado Y sus caricias Y sus caricias y besos En mí se han incrustado Quiero ser algo claro Esta vida A mí ya me ha gustado Sé que me entenderá Solo aquel que en la vida Le pase algo igual Porque ya la traigo en las venas Ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado Y sus caricias y besos En mí se han incrustado Eso por eso como dice la canción Solo aquel que en la vida Si alguien me entenderá Solo aquel que en la vida Le pase algo igual Saludos para Gina Ramírez Saludos para Hernández Jessy Saludos para Esme García Saludos para Yahvé Candy Para Carlos García Saludos para todos los que se están conectando Aquí su compa Chepe Voy a echarme un cigarrito Voy a echarme un cigarrito De Black Lebo Un whisky Un cigarrito para el estrés Y ya lleno los pulmones De mota el fin de semana Les duraré Empece desde guachito Empece desde guachito Fumándole al cigarrito No mentiré No mentiré Y hoy me gusta de amadre Y no paro de fumar Le seguiré Le pegué unos buenos toques Es bien duro Bien duro este cigarrote No mentiré Me siento en cámara lenta Y que todo me da vuelta Se siente bien El cuarto está penetrado A puro humo de cigarro De la cucha y de la porpo también Y ya que estamos entrados Roles y otro de gelato Al villaque Y ya que estamos entrados Roles y otro de gelato Al villaque Donde está la la eres Que ya me anda por forjar Mi churro de mota Ando bien nervioso Porque tenía casi las dos horas Queriendo Diego Laudicuy Todo mi cuerpo se estreme Y ya me hizo el primer paisazo Y ando marihuana Ahora sí me vale madre Toda la vida Porque quiero aguantarles Todo este fin de semana Bien loco Y ya no hay quien me pare Cuando mis compas Me ven los ojos ya bien rojos Si quieres un paisazo Traigo de la cuch Para loquear Para loquear Hay que celebrar Epa En unos minutos Se empezó a hacer muy bien El efecto Esta mota Y ya no marihuana Y ya no marihuana Y ya no hay quien me pare Cuando mis compas Cuando mis compas Me ven los ojos ya bien rojos Si quieres un paisazo Traigo de la cuch Para loquear Hay que celebrar Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos El paisazo El toque Y todos los marihuanos Saludos a toda la bola de marihuanos ¿Qué tal? Se la pasaron Hoy lunes A punto de terminar lunes Yo me la pasé bien chingón Acabo de venir de la Target Andaba comprando algunos pomos Ahí de café también Que se me acabaron los de Nespresso Y me tocó que ir en chinga Porque me llegan hasta mañana Pero yo no puedo vivir sin el café Y más cuando le eché un poquito de piquete Pero sí me gusta mucho el café Y me fui en chinga A la Target A traerme de esos De las cápsulas que venden Para el Nespresso Y dije no, no, no Yo no puedo Mañana despertar sin mi cafecito Y ahorita ya Me están haciendo uno Aquí en casa Pero en casa Eso, eso ¿Cuál quieren que me aviente? A ver, saludos Ya ando paniqueado Órale, sí me vale madre toda Eso es todo Plebe Alfonso Saludos desde Ensenada Ensenada, Baja California Rodolfo Tello Saludos a los Securities Saludos a todas las Seguridades De que trabajan de seguridad Saludos a toda la seguridad Roberto Martínez Saludos Saludos para Marlene Cabello Para Celso Hernández Saludos Leo Chávez Inquietos ¿Algún pinche Problemas? Saludos Saludos para Pedraza Saludos para Gina Ramírez What's up? What's up? La angustia viejo Para Burgos Ponce La angustia ahorita Cante hasta la madre Borrache Por favor Araceli Sánchez Con una simple Con una simple Con una simple Excusa Me metí yo Con una simple Excusa Me metí yo A la cantina Quería yo Solamente Echarme un trago De tequila Me chego Con seis copas ya andaba un poco tomado Y sentía que ya la sangre se me estaba endiablando Ya estaba hasta la madre de borracho Estaba recordando a un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Por ahí va Yo no comprendo porque solo cuando estoy tomado Es cuando siento completamente que yo las amo Recuerdo sus aromas, el calor y sus perfumes Cuando me encuentro cerca me hacen sentir en las nubes Ya estaba hasta la madre de borracho Estaba recordando a un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Saludos a todos Vieron la Sierra de Guerrero Esa sierra, esa sierra Andamos locos Te mando un saludo desde Nashville, Tennessee Ánimo Nos vemos en Nashville, Tennessee Este viernes 15 de octubre Ahí en el Bucanas de Nashville Ahí nos vemos para parrandear el viernes Y el sábado pues la seguimos a Knoxville En el tequila A toda la clica que le gusta el tequila Pues a huevo Ahí nos Me sacaron coraje para Yasmín Álvarez Ah, caray, es así ¿Quién hijo de su puta madre? Está muy fuerte, ¿verdad? Está muy fuertecita Deje que agarre calor para poder cantar esa canción Porque luego se me ponen medios agresivos aquí En el Facebook Live Y va a estar cabrón A ver A ver si se acuerdan de esta rola Estaba Estaba yo fatigado Un poco desesperado Por un día entero de business Ya se agarre mi camino Corrumbo a San Bernardino Que progresen mal bienes En San Pancho me encontraba Con todita la plebada Y vine a traer seis kilos Yo ya me sentía cansado Pero después de sorbiarlo Me puse yo bien al tiro Luego que se calmo Todo me le monté Me le monté yo a la lobo Rápido agarré el freeway Pasé por un lado de Oclan Por tres cien pasen mis trocas El cinco era ya el freeway Pasando el cincuenta y ocho Ya me había acabado un ocho De la que traía pa' mi oso Subiendo la costa arriba De Becker y la subida Entre perico y perico Llegando a Santa Clarita Agarré una de tequila Pa' bajar la polvadera Al cruzar por San Fernando Corrido se iba escuchando En la estación la que buena Y aquí suena Llegué hasta San Bernardino Medio pedo y cocodrilo Yo ya quería descansar Pero en eso que me llaman Unas morras de Santana Y les tuve que atorar ¡Hepa! Toda la clica desde el norte de California Hasta Los Ángeles, California El norte-sur de California A todos los que pasan por todo el Valle Central A todos los que agarran Bakersfield Deleno Fresno Madera Merced Turlock Modesto Los que se vienen acá para Sacramento Y los que se van Pues ahí le tuercen Llegando a Manteca Le tuercen ahí por el Si se vienen por el 99 Por ahí le tuercen por Manteca Para cruzar Antes de llegar a Manteca Está la desviación Para agarrar hacia la bahía Y ya entras ahí en Tracy Y luego después pasas ahí a Castro Valley Y ahí está todo el área de la bahía Ya Oakland Después ya estás a San José O hacia San Francisco Y no, desmadre Ahí también está Parribita Ya está Wannall Creek Está Martínez Y sin olvidar Concord, California Que es donde muchos de ustedes ya conocen Que se llama El Rancho de Concord Salimos de ahí del rancho Como a eso de la una y media Saludos Me están solicitando esta canción También a todos los que me están solicitando Desde ese momento en que te vi Desde ese momento no te he podido olvidar Desde ese momento en que besé tus labios Desde ese momento no te he podido olvidar Entre más y más Yo pienso en ti Más y más y más se agranda este amor Y yo nunca pienso dejarte de amar Porque eres la virgen Porque eres la virgen que siempre he querido yo Dime la razón por la cual ya ni me hablas Porque es esa la angustia que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder Cuando platicábamos Es que en veces a veces a veces a solas Tú en ese momento empezabas a decir Que yo soy el hombre que quieres en la vida Y que ojalá nunca dejara de existir Dime la razón por la cual ya ni me hablas Porque es esa angustia que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder ¡Epa! Saludos a todos, saludos hasta Guatemala A toda la clica de Guatemala que siempre se... Siempre se comunican con nosotros Que siempre apoyan la música de Inquietos del Norte A pinches parrandota nos pusimos Las veces que hemos ido allá a Guatemala Pero un enorme concierto ahí en Guatemala Saludos a todos ustedes Que siempre apoya la música de Inquietos del Norte Gracias por siempre seguirnos Gracias por siempre ser parte Como nosotros decimos de la clica de Inquietos del Norte La más agresiva La más agresiva Inquietos del Norte Clica de los Inquietos del Norte ¿Algún pinche problema? Bueno, bueno A ver No quiero terminar Un Inquietos del Norte Un inquietos del Norte Hola, hasta la madre borracho me la acaba de cantar Para todos los que se están comunicando Chepe, te admiro demasiado Y me siono con muchas de tus letras Porque a mí también me ha pasado cosas similares Para Michelle Royal Saludazos Michelle Son vivencias que hay que tomarlas por el lado positivo Y verle siempre el lado bueno Para poder llevar algún mensaje O sacar de las vivencias malas Hay que transformarlas Para que podamos sacar cosas buenas de ahí De las que aparentemente son malas Hola desde Chicago Para Yasmín Álvarez hasta Chicago Denver, Colorado La otra que no puedo por favor hermano Un saludo desde Hidalgo Para todo el estado de Hidalgo Locos y entumecidos Andamos locos y entumecidos Yo desde madre vamos a hacer Tu perro guardián también Los 18 pimos Los 18 perimos Una flor quiero cortar Una flor quiero cortar No se vayan a enojar No quiero que nadie me mire Ni de chiste ni vacile Me pudiera disgustar Al cortar una gardenia Se me disgustó Roselia Al cortar la flor de Dalia Se disgustó Marimar Ese tema de las viejitas Que grabamos Los inquietos del norte Ese tema Una flor quiero cortar Para muchos de los que no saben Esa composición es de mi padre El señor Olegario Mesa El otra vez Subimos Subimos Sus compas Los inquietos del norte Subimos un video Que les gustó mucho A toda A toda A toda nuestra A toda nuestra Clica Donde cantaba Mi padre El señor Olegario Mesa Y también Mi Mi tío Que también Lo queremos Y lo quisimos Como Porque ya no están En vida Como padre también A mi tío Maximino Y ahí están cantando Los dos Se llama El quemador El corrido Que están cantando ahí Y a toda la clica Gracias por apoyar Este video Que les pusimos aquí Pues más que nada Para que vieran De donde venimos Un poquito De que conocieran Las voces De quienes venimos De mi padre Y de mi tío Maximino Mi padre Olegario Mesa Y Maximino Mesa Las armas Son del demonio Porque vuelven Criminales En la ciudad De Victoria Allá por esos Lugares Como sonaron Balazos Entre puros Judiciales Enrique Saman Ruiz A otro agente Previno Ese tema fue el que El que les aventamos Ahí en el video De mi padre Y de mi tío Maximino Mi padre Olegario Y mi tío Maximino Apellidos Mesa Porque nosotros Nos apellidamos Mesa Gracias a ustedes Por apoyarnos siempre Voy a pasarme A retirar Clica A todos ustedes Gracias por Por este día Tan maravilloso Que Dios nos ha regalado Espero que haya sido Muy productivo También para ustedes Pues no me resta Más que decirles Buenas noches Donde quiera que nos Esté mirando En este momento Donde me estén mirando En este momento Buenas noches Dios los bendiga Hay que echarle Muchas ganas En todo lo que hagamos Siempre hay que mirar Hacia adelante Y los tropezones Y las caídas Acuérdense Que es para las personas Que podemos levantarnos Las caídas No son para 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 perdedores Yo siento que las caídas Más bien Y los tropezones Son para Triunfadores Y ganadores Porque de ahí Si nos podemos Y queremos Y nos levantamos Es porque las podemos Y también Si Dios nos dio Ese camino Ese camino Hay que traspasarlo Porque Él va con nosotros Y cuando tenemos a Dios ¿Quién contra nosotros? Cuando Dios está con nosotros ¿Quién está contra nosotros? Entonces Ánimo en todo lo que hagas Si está pasando por algo Muy malo En este momento Lo único que me resta Decirle Es que le eche muchas ganas Y que siempre Acuérdense Que hay un Un amigo Allá arriba Mi amigo El de arriba Pero el de más arriba Y hay que encomendarnos Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se ha hecho mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita Esa es mi enemiga ¡Ay pa! Muchas gracias Ánimo A echarle ganas A la vida Y hay que echarle Todos Todos los kilos Hay que Como yo siempre lo digo Y siempre lo diré Hay que hacer el bien Sin mirar a quien Y siempre con la frente Bien en alto Y siempre con los pies Sobre Pegados En la tierra No se despegue Y su mirar Los pies En la tierra Y sus ojos Puestos al cielo Sus sueños Nunca Nunca Se apagan Si siempre los está Iluminando Especialmente Con pensamientos De triunfo De prosperidad Y sobre todo Animándolos Con 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 el de arriba Siempre Encomendándonos A él Para que nos dé Las fuerzas De seguir adelante Ánimo Buenas noches Feliz lunes Que ya está a punto De terminar En martes El día de mañana A echarle ganas A todo La vida Échale muchas ganas Y si dicen Que somos Somos borrachos Los inquietos Ustedes dicen Algún pinche problema Para que nos dé